Las cosas a punto de cambiar en Doral, los negocios podrán vender alcohol hasta la una y media de la madrugada y no hasta la una como lo había propuesto la alcaldesa Cristi Fraga. Los negocios en general deberán cerrar sus puertas a las dos de la madrugada si se aprueba la ordenanza. La razón de todos estos cambios está relacionada con el tiroteo mortal de hace unas semanas en el Martini Bar que dejó un guardia de seguridad muerto. La familia de este guardia asesinado a tiros estuvo presente en el consejo de la ciudad cuando se estaba discutiendo el tema. Anteriormente el horario para expender alcohol es hasta las cuatro de la mañana. Les estaremos ampliando de la decisión que se tome en Doral.